buenos días mi querida espectador y nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal y hoy me hallo en el servidor de hypixel en el servidor muscular del mundo de minecraft y me hallo jugando con una skin distinta ya que estoy jugando assassins ya yo tengo que encontrar a los asesinos que aparezcan aquí que es el contrato de sicario y tengo que encontrar a la persona de la cual tenga que notar a ver si se la ayude por aquí parece que esta ahí, parece si, ella era, era el no me ha robado la, mi kill no no te creo oh se me había olvidado que entre eh entre sicario y sicario se pueden matar siempre cuando el yo tengo que pillar a alguien, por ejemplo, si yo tengo que pillarme a él si me tengo que matar a él él también me puede matar a mí en el momento de que eh, si el contrato lo está ok pero mira, si las personas no tengan nada que ver con el contrato no, no puedo hacer nada no me puedo hacer nada porque si no pasaría lo anterior mira a ver no, él no es parece que es por ahí parece que es nooo era ella empezamos mal, empezamos mal, empezamos mal, empezamos mal empezamos mal a ver, no se puede salir más de por acá y a ver, con aspecto era así una persona, no no hay vacunos no, por eso no hay vacunos es raro no hay vacunos ya, eh ojalá que esta persona no ya, eh es él, justo él está ahí está ahí, está ahí qué 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 pasa que sucede? yo le iba a hacer cuchillo, que raro ah, no sabía que también se ubicaba así con el medio de abajo pero bueno, a ver a ver, es... ya va por aquí no, por aquí no está tengo que tener cuidado porque ahí está, está cerca, está cerca no está, está en este modo de juego no, por aquí no está eso me asusta eso me asusta bastante en realidad tengo que encontrar a alguien por aquí que tenga la skin de color roja es él es él, es él, es él, es él esto era ya, ok eso sí, se me había laggeado y por eso mismo quería pegarle porque al menos quería hacerme una skin no quería empezar muy... uy, por poco por poco el corazón te diga si es que estás en peligro te puedes matar por eso o sea, el asesino está muy cerca tuyo que al final te puede matar vamos va a tocar una mujer parece a mí parece a mí parece que es ella, ¿no? parece que ella es la que tiene que ir detrás mío, parece mira he ganado a los Mu pero he ganado o sea, he ganado los Mu así que... vamos con la siguiente partida a ver qué tal nos va bueno chicos, tenemos la segunda partida a ver qué tal nos va a ver la primera que tengo que ver es él vamos creo que me ha gastado dos de una ya, ya me ha gastado dos está bien, va bien no, él no es no es ella, no es ella no es ella, no es ella no es ella, no es ella no, no, no es ella no, porque si no me estaría sonando el corazón que me encanta que me encanta voltear mientras que no se actualice el... hay el... bueno, ya sabes, ahí es el contrato a ver vamos buscando buscando yo no sé quién podría estar metido por aquí como por... esto es muy... esto es muy fácil no, en realidad no es fácil así que... parece que está ahí está ahí está ahí bien oh my god donde sobreviví a lo... a mi asesino a mi asesino y pensé que con la persona que más sube está bueno chicos, tenemos la tercera parte vamos a ver a ver qué tal nos va a ver ya, ese ya no, al menos ahí no está está por aquí parece está por aquí se ok el oso está aquí yo lo había visto yo lo había visto oh, 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 oh oh, oh, oh que ni... esta cosa me está volviendo loco me está volviendo loco no, 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 no se ya pero es que no la ubico vale eso no es quién es ah, dónde está Tengo que estar atento al momento de Ok Ahí está, ahí está ¡Vamos, Lesslie! ¡Bien! ¡Oh, my goodness! ¡Le he dado! ¡Bien! No me lo esperaba, yo pensaba que le iba a llamar la atención Pero de darle, o sea, así A los perros vacas, darle No, no le había dado, no le pensaba Le di, no sé cómo, pero le di Le di con un poco de cálculo, eso sí, pero Pero algunas veces los cálculos, como Somos humanos Los cálculos fallan Hay un margen de error No, al menos a él no es ¿Quién es? Es él, es él, es él, es él, es él ¿Ya? Parece que sí me había tocado con él, me había tocado con él Me había tocado con él ¡No! No sé cómo me golpeó, pero Bueno, no importa Ya no importa ¿What? ¿What? Ya ven Vamos a ver cómo están las cosas Esta cosita no sé qué es lo que es, pero Creo que es algo Bueno señores, empezamos con la tercera O cuarta Aquí ya perdí la cuenta, pero ¿Cuál es la que me toque? O que me, o que la Ok Ya empezamos mal, ya empezamos mal Ya empezamos mal Porque parece que es la persona que está ahí o no Es la persona que está ahí o no ¡No! Animal Ah, ese es una mujer Parece que es ella o no Parece que es ella Parece que es ella o no Eh Sí, en efecto es ella Vamos Ahora es la persona que está vestida de blanca Es este de acá Voy a pasear por aquí Por si las moscas No voy a hacer que Tengo que apurarme Tengo que tener cuidado Esa persona como que me está traqueando mucho Pero el La señal no me la No me la ha pillado Mientras no me indique el corazón Mientras no me suena el relativo Es porque La persona que está al lado mío No es Así que Por esa parte no me tengo que preocupar O sea El hecho de que esté Ya Se activó Ya Es la persona que está siguiendo me Era esta Bien Sí, sí ¿Cuántas kills me dice aquí? Me dice dos kills Ok Bueno señores Tenemos la Penúltima partida Así que Vamos a ver Qué tal nos va Ojalá que Me vaya Bien Así que No, esta persona no es No es No es No es Quedan Tience personas Voy a tratar de ubicarlo otra vez Ya Ok Este es como muy cerrado Ok Ahí está Ya Y el minimapa Ok Me estoy dirigiendo hacia el otro lado Pero yo pienso que Oye Esos golpes no No Como que no calmen Todo bien Porque al final Es como que si la sesión estuviese Muy cerca Y alguien va Tiene pinta de subir Sin efecto Tiene pinta para subir Así que claro La persona no me está esperando Eso sí Me estoy quedando sin asesinos Si me estoy quedando sin 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 mi target Es esta persona de acá Vamos Vamos GG Y esta Señores Esta es la Última partida En la cual Voy a La voy a jugar Gano o pierdo Pero bueno Ahí voy a intentar Hacer unos cortes Y ahí voy a ver Como Que tal nos va A los perros vaca A los perros vaca Mu Bueno señores Esta es la última partida A ver si A ver que tal Me va A ver que tal Me va No Este no es Uy Por poco Aunque tampoco Lo puedo hacer Porque en realidad Esta Esta persona no es Debe ser No esta tampoco Lo que me preocupa Es que cuando Están muy cerrados Eh Esta persona no es Vamos A ir a ir Vamos Vamos A ver Vamos A ver Vamos A ver Uy No Creo que me ha matado Y bueno señores Esto ha sido Esto ha sido Todo Si es así Oh mira Hay un helper Subí A nivel 25 He subido A nivel 25 De full pixel Voy a poder Entrar A A como se va Esto A rank Así que Bueno Esto ha sido Todo Si es así Por favor Déjenos Like Pueden suscribirse A mi canal Y bueno Yo me despido Así que Adiós Un mot